bueno pues aquí tenemos nuestro generador de ozono en un principio pues bueno aquí pone 220 voltios que es el transformador de abajo y cuatro placas de acuerdo de teóricamente 5 gramos de producción hora aquí pone que produce un total de 24 eso tenemos que verificarlo y medirlo pero simplemente vamos a ponerlo en marcha a ver si llega a un buen estado disipador de la conversión le vamos a poner esto que es un es un ventilador de 12 directamente a 220 de acuerdo totalmente metálico y le vamos a instalar esto que es un regulador de potencia PWM para regular el ventilador para que no esté al 100% ya que lo que nos interesa es una corriente de aire suave pero constante bueno pues aquí lo que tenemos que fijarnos que tenemos línea y neutro de entrada línea y neutro de salida tanto la corriente como la alimentación del generador de ozono va a entrar a la entrada de esta manera están en paralelo y solamente a la salida va a ir conectada el ventilador entonces preaflojamos todos los tornillos bueno pues tenemos ahí el triac de acuerdo ahí está controlando el ventilador está la dirección de viento para acá y aquí tenemos a las placas así que dale chicha vamos a alimentar el ventilador vamos a alimentar el ventilador que se vea el chip bajo la corriente vamos a ver si hay que ir al final si más en la cámara de abajo que en la de arriba pero si, si, pues bueno aquí tenemos nuestro generador de ozono se nota mucho el olfato que es como, como fax es decir, las máquinas de láser, las impresoras láser, la fotocopiladora láser generan también ozono así que es como si estuviéramos en una multicopista vale pues tenemos el equipo funcionando vamos a arrancar a mediciones en un principio el primer valor de 2 amperios de acuerdo, estamos en corriente acel y medimos y nos da un valor de 0,3536 amperios en la cuadra de consumo vamos a ver vamos a ver